Cansado de llamarte Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero que aún es Pero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora conmigo si no te escuchas en tu vibrar mi quebranto Y dile que aún la quiero que aún es Pero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo Llora conmigo si no la vieras volver Escritas de ver Llora conmigo si no la vinculan Llora conmigo Llora conmigo si no la vinculan Gracias por ver el video.